Cada vez que me llega un encargo para hacer un retrato empiezo a cortar clavos. Primero porque no es mi especialidad así que me cuesta bastante hacerlos correctamente y después porque esto representa enfrentarse a dos grandes problemas. Primero el gran mito del dibujo que es aquel que dice que el que mejor dibuja es quien hace que el dibujo sea lo más parecido posible a la cosa representada es decir un dibujo con el acento puesto en la mimesis, digamos que es el fotorrealismo glorificado. Ese es el primero y el segundo es manejar la subjetividad de la persona que te encargó el retrato que tiene una idea de la persona a la cual vas a dibujar, ya sea un ser querido o ella misma de cómo es y cómo se ve que siempre es subjetivo y a eso le sumas tu subjetividad porque es imposible al ver la cara de alguien no inferir ciertas cosas esta persona tiene cara de nada, esta persona parece masturbarse con una bolsa de nylon en la cabeza este tiene cara de XXX lo que sea entonces no es tan fácil como parece incluso sacando el aspecto técnico de la cosa me llegué a cruzar con personas que me dijeron me podés hacer un poco más chica la papada y juro por satanás que la papada que tenía era del tamaño de la que yo la había dibujado otra vez me dijeron podés hacer que mi amigo sea menos étnico lo que traducido al castizo significa podés hacer que sea menos negro no solo se refería al color de piel sino a los rasgos que no le acentúe tanto los rasgos africanos que el tipo tenía, el tipo era negro, punto pero el retrato que me encargaron que más me hizo problemas por el peso que tenía era un retrato, fue un retrato post-mortem del padre de una señora me entregó una foto entonces yo lo empecé a dibujar puse una grilla sobre la foto y sobre el dibujo como para hacer lo más parecido posible porque bueno era la foto del padre muerto y lo iban a poner en el funeral y estoy dibujando y noto que le hice los ojos un poco más grandes por mi tendencia a dibujar historietas donde los ojos siempre se exageran un poco entonces corregí eso le entrego el retrato y la mujer me dice hay algo que no está bien no es la mirada de mi papá tiene el aspecto muy osco era un hombre de unos 80 años la foto entonces volví a agrandarle los ojos lo cual como es un rasgo un rasgo que tienen todos los cachorros mamíferos entonces cualquier cosa que tenga ojos grandes frente grande y nariz pequeña parece más tierno la agrande los ojos le levanté ligeramente la comisura de los labios y ahí sí a la mujer le dio la idea de que era su padre porque era mucha de la estructura de la cara de su padre con ciertos acentos que hacía que ese rostro fuese tan amable como ella lo recordaba así que hacer retratos siempre lleva mucho tiempo mucha carga subjetiva emocional y siempre es un desafío